Hola, mi nombre es Verónica Gago, soy parte del equipo docente del seminario virtual Pensar al Sur, perspectivas críticas sobre los nuevos centros y periferias globales. Lo que proponemos en este seminario, a partir de un equipo docente muy diverso, de procedencias muy distintas, somos profesores que venimos de Argentina, de Estados Unidos, de Puerto Rico y de Italia, es proponer pensar el sur justamente como un problema, tanto teórico como político y como epistemológico. Tenemos ganas de abordarlo como realidad geográfica, es decir, desde una perspectiva situada, pero también como una invención teórica en la que se juegan distintos vocabularios, postcoloniales, descoloniales, anticoloniales, y luchas muy concretas en estos espacios concretos también. La idea es mapear también qué significan los nuevos centros y periferias globales, pensar si esas categorías tienen sentido y cómo tienen sentido, y a partir de ahí dimensionar un espacio de nuevo tipo que generalmente se llama globalización y sobre lo cual también queremos problematizar y discutir.